Carta 33 Alabad Mayor de la Orden del Monte Oliveto, en el Condado de Siena En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísimo Padre en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros en perfectísima caridad. Ella no busca lo suyo, es libre y no esclava de sus propios sentidos. Tan generosa es, que extiende su corazón al amor a Dios y al prójimo, por ello puede tolerar y sobrellevar los defectos de las criaturas por amor al Creador. Es compasiva y no cruel, por haber alejado de sí lo que comporta la crueldad, es decir, el amor propio, amor a sí. Por eso, en razón de Dios, recibe al prójimo con gran piedad. Es benévola, pacífica, no iracunda. Busca las cosas justas y santas, y no las injustas, y de ahí que las realice ella misma. Por esa razón, brilla en su pecho la margarita de la justicia. La caridad, si acaricia, no engaña. Si reprende, no lo hace con odio ni con ira. Ama a todos amorosamente, como a hijos, bien acariciando, bien reprendiendo. Es una madre que engendra en el alma a los hijos de la virtud y los da a luz por honrar a Dios y a su prójimo. Su nodriza es la profunda humildad. ¿Qué alimento le da su nodriza? El de la luz y conocimiento de sí misma. Con la luz ha conocido su miseria y la fragilidad de sus sentidos, causa de toda miseria. Con el conocimiento se humilla y concibe odio a sí mismo. Fomenta en sí el fuego de la caridad divina, al advertir la inefable bondad de Dios, que es el principio y fin de todo conocimiento. En virtud de esa luz y de ese conocimiento, se deleita en la comida que Dios más ama, es decir, su criatura, la que creó a su imagen y semejanza. La amó tanto que dio a su hijo unigénito a la muerte, para que aplacase su ira y apartase a la criatura de la prolongada guerra en que había estado a causa del pecado de Adán. Y para que su dulcísima sangre lavase la cara del alma, toda sucia por el pecado, su hijo fue nuestra paz y nuestro mediador con Dios, recibiendo sobre sí los golpes de la justicia. Fue nuestro médico que vino a sanar al género humano, que como dijo el glorioso apóstol Pablo, yacía enfermo. Fue la causa de nuestra fortaleza, porque se nos dio en comida. Para que se cumpliese la obediencia y voluntad del Padre en la criatura, corrió este dulce verbo como enamorado a la santísima mesa de la cruz. Allí, comió el manjar de las almas, sufriendo penas, oprobios, villanías, y finalmente la afrentosa muerte, desgarrando todo su cuerpo que por todas partes le emanaba sangre. Todo esto manifiesta el amor de Dios al hombre, por lo cual el alma que está en caridad se deleita en esa misma comida que son las almas. No quiere seguir otro modo que el usado por el dulce y buen Jesús, o sea, quiere sufrir juntamente con Él. Por ello, padece con alegría, hambre, sed, escarnios, villanías, molestias de parte de los hombres y de los demonios. Este Cordero sufrió nuestra ingratitud, sin echarse para atrás en la obra de nuestra salvación. Digo que en esto y en todo lo demás, el alma que está en caridad desea asemejarse a Él y seguir sus huellas en tanto le sea posible. Con benignidad, bajo las alas de su misericordia, recibe ella a quien le hubiere ofendido, porque ve que lo mismo ha hecho con ella la bondad de Dios. ¿Qué dulce, pues, esta madre, la caridad? ¿Hay alguna virtud que no se encuentre en ella? No. No es oscura, porque sigue la luz de la fe, que es la pupila del ojo del entendimiento, que pone afecto en lo que debe amar, presentándole como objeto el amor que Dios le tiene y la doctrina de Cristo crucificado. Por el afecto, ha entendido mediante esa luz, que es amado, y se ve obligado a amar de veras con su Creador, demostrándolo al seguir la doctrina de la verdad. Razón, pues, hay para levantarse del sueño de la negligencia y de la ignorancia, y para buscarla con solicitud en la sangre de Cristo crucificado. Ya que por la sangre se nos manifiesta este dulce y amoroso fuego. De este, y no de otro modo, adquiriremos la vida de la gracia. Por eso os dije que deseaba veros en perfectísima caridad, la cual toda criatura racional debe tener en sí, si quiere gustar de Dios en la vida eterna. Mucho más obligados están a ello, y les es más necesaria a aquellos que han de regir y gobernar a las almas, porque es un peso tan grande, que si se hallaran privados de la caridad, no soportarían ese yugo sin ofender a Dios. La caridad del prelado no debe ser tibia ni imperfecta, sino perfecta, con amor cálido y deseo de la salvación de sus súbditos. Con la luz de la discreción ha de saber dar a cada uno según sea capaz de recibir. Debe corregir haciéndose enfermo con ellos, acariciando y a la vez corrigiendo, como lo requieren la justicia y la misericordia. Ha de buscar la oveja descarriada y una vez encontrada, cargársela a la espalda, llevando sus trabajos sobre sí mismo, y alegrarse y hacer fiesta por la oveja vuelta al redil. Os invito a esta alegría, carísimo Padre, respecto de vuestra ovejuela, que tanto tiempo estuvo en la Grey con las demás, es decir, Fray Pedro de Tartari, el cual es hoy monje de San Lorenzo. Parece que se haya humillado por aceptar la vara de la justicia, quiere volver a la obediencia de la orden y a la vuestra. No digo más, permaneced en el santo amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.